¿Y el partido que te esperas? ¿Y el partido que te esperas? ¿Que ellos también necesiten el triunfo? ¿Es bueno para tu equipo? ¿Que no se tengan que cerrar? ¿Que os tengan que buscar? Bueno, yo la verdad que en esto del fútbol nunca se sabe. Además creo que en este mismo grupo hemos tenido un ejemplo que nos puede valer para este tipo de preguntas que me formulas. Y fue el del Guadal con el Betis B. O sea, con lo cual estamos hablando de un equipo que no se jugaba absolutamente nada, que estaba descendido. Pero yo entiendo y creo que el futbolista lo que quiere es ganar. Y bueno, pues a veces parece ser que cuando vas a jugar con alguien que a lo mejor, bueno, pues digamos que no se está jugando nada a nivel deportivo. Pero en el fútbol entran otras cosas y entra, pues bueno, pues el orgullo, la dignidad del futbolista, el club, la camiseta que lleva. En fin, lo que sí es cierto es que seguro que no hay un partido fácil. No tengo ninguna duda. ¿Cómo está el vestuario? ¿Tres partidos sin ganar? ¿Eso queda atrás? Porque ahora hay que centrarse en el domingo. Pues evidentemente está claro que al final el dolor con el tiempo se va amortiguando. Creo que no solamente en el fútbol, sino en la vida propia. Y en este caso, pues lógicamente, un poco lo que tú me comentas en estos momentos, bueno, pues sabemos que ya no dependemos de nosotros. Somos conscientes que evidentemente que no es lo mismo, pero sí que es verdad que, como yo creo que comenté aquí después de la finalización del partido del domingo aquí con los barrios, sinceramente nos hubiese gustado todo lo contrario. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Pero también es verdad que cosas más difíciles hemos visto en fútbol, ¿no? Y que en un momento determinado, bueno, pues si nosotros somos capaces, porque repito, si no somos capaces de ganar el Ecija, pues evidentemente lo demás no sirve absolutamente de nada. Y eso es lo que tenemos que centrarnos y pensar exclusivamente en ir a San Pablo, en sacar los tres puntos, el llegar aquí a las doce y media de la mañana del domingo siguiente, el tratar de coger y de sacar ese partido, porque obviamente tampoco valdría absolutamente de nada, y luego, ¿por qué no? Esperar, bueno, pues resultados que en realidad, si aplicamos el sentido común y la coherencia, pues no serían tan increíbles. Es lo que yo creo. ¿Tú crees que con seis puntos es conseguible? Sí, sí, sí es que en este caso yo, mira, de verdad, en serio, yo lo que creo es que todo lo que no sea que ganemos en Ecija no serviría de nada. O sea, el que yo diga que con tantos o tal, o sea, eso es obvio. Está claro que en estos momentos lo preocupante es que nosotros, pues bueno, pues llevamos tres partidos en los cuales, bueno, pues no hemos hecho gol, no hemos ganado, y en este caso, pues con un equipo que se va a jugar, pues bueno, la posibilidad de descender, pues tenemos que ganar. Y hablar más allá de lo que es el partido de Ecija, sinceramente sería, bueno, pues confundirnos, eso es lo que yo creo. ¿De tu sanción? ¿No te vas a poder sentar ya lo que quieras de temporada por los dos partidos? ¿Te esperabas en tiempo? Sí, bueno, es normalmente lo que suelen aplicar, en este caso casi siempre suelen hacerlo. Y bueno, y nada, y es verdad que ayer le preguntaba al delegado nuestro lo que había escrito en este sentido, y era, bueno, pues que yo había cuestionado una decisión suya, ¿no? Y que había dado un golpe en una chapa. Bueno, pues nada, si eso es motivo para coger y para alejar a un profesional de que esté próximo y cercano a los futbolistas, pues ¿qué vamos a hacer? Los castigos son ejemplares, el de los barrios la con los 13 partidos. No te quedes, el de los barrios. Quiero decir que están fuertes, ¿no? No, hombre, yo no sé lo de los barrios, no tenía ni idea en ese sentido, pero yo sinceramente creo que en un momento determinado, yo creo que fui una persona tremendamente educada, tremendamente correcta. O sea, yo sé, es más, no soy de los entrenadores que, porque soy consciente de ello, porque además me ubico en el tema del árbitro, sé lo complicado o lo difícil que es, pero bueno, yo creo que ellos también tienen que ser un poquito más contemplativos en ese tipo de situaciones. Porque, repito, por decirle que la falta es al revés, que bueno, pues que tengas que sufrir la posibilidad, o sea, el no estar dos partidos cercano a tu equipo, pues bueno, no me parece demasiado correcto, sinceramente. ¿Cuál es la acción? ¿Qué le decís? ¿Esta semana estaba en un momento? ¿El barrio baja por el tema del resultado? Nada, si eso, yo ya te digo, y lo he dicho muchísimas veces, ¿no? Lo he dicho muchísimas veces, pero ¿por qué? Porque es así. Nosotros en estos momentos, pues está claro que si fuese por nuestra gente, si fuese por nuestra afición, evidentemente nosotros no solamente jugaríamos playoff, sino que ascenderíamos segundo, seguro. Decirles, pues que evidentemente sé que estamos en unas fechas, bueno, pues muy significativas para el Jerezano, porque me consta que mañana empieza la feria, que el resultado fue decepcionante y que probablemente el apoyo que hubiéramos podido tener de haber sido otro, distinto y diferente, aun con la feria de por medio, pues hubiese sido mucho mayor. Pero en este caso también estoy convencido que, bueno, ahora que, después del partido de Liverpool, que estoy convencido de que en Ecija no vamos a estar solos tampoco. Eso seguro. ¿Hasta qué punto te preocupa la falta de negocio, André? ¿Esto se puede trabajar? Bueno, sí, evidentemente lo intentas, claro que sí. O sea, está claro que en un momento determinado lo que haces es coger y tú cuando, por ejemplo, pues termina un partido, y en este caso, pues bueno, cuando han ocurrido tres, pues tratas de coger y decir, mira, pues esto hemos hecho bien, pues esto no lo hemos hecho tan bien, y desde ahí, pues normalmente el trabajo que sueles realizar, pues en los días siguientes, es intentar mejorar aquellas cosas que no, y lógicamente, pues en este caso, pues todo aquello que sea a nivel ofensivo, esta semana prácticamente, pues casi todo lo que hemos trabajado es todo enfocado, pues a golpeos, a centros, a paredes, a mil conceptos, en este caso ofensivos. Pero ya te digo, lo que pasa, y luego también sabes lo que ocurre, que desgraciadamente a veces el tema de los resultados lo que hace es disfrazar o empequeñecer o ocultar otras muchas cosas que sí que hacemos bien, o sea, porque lo que pasa que al final, pues dices, bueno, pues mira, no has ganado, luego también nosotros somos tremendamente inconformistas, esa es la realidad, y somos tremendamente exigentes, ¿no? O sea, y en este caso yo el primero, y bueno, pues nada, pues vamos a ver qué nos depara el domingo, vamos a ver si en un momento determinado somos capaces de hacer gol, porque sí que es verdad que lo que sí que hemos demostrado es que somos tremendamente solventes, serios en el aspecto defensivo. Yo comentaba los otros días de que, por ejemplo, desde mi llegada, pues hemos encajado tres goles, dos de ellos de penalti, uno en un córner, y no hemos encajado en trece partidos ninguno de jugada, que eso es muy complicado. Hemos estado veintiocho partidos sin perder, que eso es tremendamente complicado. Lo que pasa que, evidentemente, pues el gol, bueno, si tenemos un ejemplo claro, ayer vimos, por ejemplo, pues el Valencia con el Arsenal, y bueno, pues los dos delanteros que tiene el Arsenal, bueno, pues están por encima de los 110 o 120 millones de euros, y tuvieron seis y metieron cinco, y metieron siete en las doce miniatórias. Evidentemente, yo siempre lo que digo, que eso es lo más complicado y lo más difícil, porque evidentemente, pues normalmente, claro que es trabajable, pero también en un porcentaje muy elevado, pues es innato, es de nacimiento, y lógicamente, como siempre digo, pues tiene su costo, claro que sí. Hablando de gol, callar luego, entiendo que es bien para el cuarto de inicio, Padilla creo que ayer no ha entrenado, ¿no? Bueno, no, Padilla lleva arrastrando ya como dos o tres semanas unos problemas en los autores, y bueno, ya te digo, ayer no entrenó, también un poco por precaución, veremos a ver cómo se encuentra ahora, y el tema de Gallardo, pues evidentemente está evolucionando, está mejor, lo que pasa que al final, pues este tipo de lesiones tienen un periodo, tienen un tiempo, y bueno, pues vamos a ver, en los dos entrenos que nos quedan todavía, evidentemente, estará con nosotros, ahora no tengo, sinceramente, no tengo decidido en un momento determinado si saldrá inicialmente o la hora durante el partido. ¿Lo demás bien? Sí, lo demás todo bien, si no surge ninguna situación, gracias a Dios, y afortunadamente, se encuentran bien.